Quieres con él Por ser cómodo es el propósito de tus mentiras Nadie más que saber ver con el fuego que necesitas Ni todas las lágrimas que hay por llorar en tu vida Pueden hacer que desistas, no se te escapara Él, sólo él, es lo máximo y tendrá que ser tuyo algún día Todo por él, da lo mismo que ni sepa que existas Despliega las trampas que lo enredarán y conspiras Quieres tenerlo de rodillas, fundiéndose a tus pies Eres tu alguien en cancha, eres tu alguien en china Es una tarantula, que estás con nula Alba sin piedad, en una cucharada De primer ancolía La más dulce pa' volar Que nunca te han previsto imaginar Pueden poner Alambradas, lancheras y campos sembrados de minas Quieres con él Y ninguna ley hará que desistas Cuando una mujer pelea con fe Porque un querer No se rinde fácilmente Todo antes de perder Eres tu alguien en cancha Eres tu alguien en china Es una tarantula Que estás con nula Alba sin piedad, en una cucharada De primer ancolía Salto de la cara Alba sin piedad, en una cucharada Es tan fuerte lo que sientes que Crees que nadie antes de ti Si has sentido así Ni te importa que hago de aquí Eres tu alguien en cancha Eres tu alguien en china Es una tarantula Que estás con nula Alba sin piedad, en una cucharada De primer ancolía Salto de la llaga Aire sin el que no puede pasar Eres tu alguien en cancha Eres tu alguien en china Es una tarantula Que estás con nula Alba sin piedad